que onda amigos de youtube como han estado y pues en esta ocasión les traigo este nuevo unboxing de este nuevo amigo que nos ha llegado que es un galaxy note 8 y pues me lo trajeron de estados unidos y pues bueno vamos a comenzar con el unboxing a ver permitan mover algo ya ponemos este amigo por acá aquí está galaxy note 8 es la de 16gb como aquí se puede observar en la versión wifi de este lado trae esto aquí nada más trae esto galaxy note 8.0 lo mismo y el nombre de la versión y esto de que el papel estuvo hecho con reciclada y la tinta es base de soya y pues bueno pasaremos a este lado trae que es una pantalla de 8 pulgadas trae un s pen su cámara frontal es de 5 pulgadas su trae el control remoto como watch aunque en el s4 y pues graba en hd bueno full hd batería de 4600 miliamperes y es un quad core a 1.6 gigahertz bueno esta es la versión gt n51 10 y pues bueno vamos a comenzar a comenzar quitamos la tapa la ponemos acá y pues aquí está el galaxy note 8 dice multitasking por la ventana de multitarea el smart remote el snot con su cover y la pluma bueno vamos a dejar dejarla por acá y pues en la que más trae la caja la abrimos que trae su cargador de pared dice samsung con soy acá su cable de datos de usb a micro usb que pues se conecta sus manuales que es este su guía de inicio rápido y su manual aquí está y pues esto es todo esta es la que trae la caja y pues audífona y pues audífonos me parece que no trae pero bueno vamos a seguir con el un box pues bueno aquí está la tablet perdón porque pero aquí se le quitó esta etiqueta y pues bueno es conector usb y para cargarlo sus dos bocinas de este lado no trae nada aquí está en la parte posterior bueno de arriba sólo trae su jack de 3.5 milímetros de este lado botón para desbloquear perdón por la vecina pero es que es de día y su micrófono y su micrófono aquí está este es el puerto infrarrojo para el control y pues bueno esto es todo de aquí atrás bueno aquí se inserta la tarjeta samsung su cámara de 5 megapíxeles y pues esto está ahí y de este lado trae la plumita aquí está y pues vamos a quitarle el papelito y encenderlo aquí está aquí está lo vamos a prender es este modelo gt n51 10 ahí está y aprendió cámara sus sensores aquí está en su cámara de 1.5 megapíxeles y pues bueno esta es la tablet y vamos a ver su versión de android y su número aquí está gt n51 10 versión 4.1.2 que es Jelly Bean y pues aquí ya nos llega una actualización y pero esto lo instalaré ahorita para que vean ahí está y pues esto sería todo amigos ya próximamente traeré videos de esta tablet y pues gracias por ver el video denle like y pues gracias por apoyarnos denos like en facebook síganos en twitter y like este vídeo por favor que nos ayuda mucho y gracias adiós y y y